Ayer estuve en otro congreso y el martes pasado en otro y me hicieron la misma pregunta. A todos les digo lo mismo, en estos momentos un evento, un certamen como este en la ciudad de Barcelona es en primer lugar un regalo para la ciudad, por la situación. Por lo tanto yo creo que lo primero que tenemos que mostrar es agradecimiento. A partir de aquí creo que Beniu lo que hace es volver a poner el foco en Barcelona y en el interés de Barcelona como un epicentro de innovación y también de oportunidad y de inquietud que yo creo que nunca lo había perdido, pero que ahora tiene más sentido.